Que me despiden mucho, feliz navidad, feliz año nuevo y pásenla muy bonito con todos ustedes queridos, los amamos, los queremos la verdad, muchos grupos lo dicen al más, perdón la palabra, lo pendejo porque es por conveniencia, pero yo no, yo me dan ganas de besar a cada uno de todos ustedes cabrones, que gracias a todos ustedes es por... A ver, véngase, denme, le doy un pinche beso, a ver, pero en la boca. A ver, ¿cierto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah, tú también? Pero, a ver. A ver, primo, a ver, ya que mi primo, ya que mi primo está dando besos, que me dé uno a mí. Que me dé uno a mí. Este güey lo veo diario allá en la casa. Gracias. ¿Ah, tú si quieres beso? No, 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 dije beso. Beso, beso. Beso. Beso, güey. Estoy dando besos. Ahora, ven un sacito. A ver, primo, que dice que le gustas tú. Allá por donde vivimos. Allá por allá vivimos, dicen que no sean putos. Denos un besito. Un besito. Ándale, denme un besito. No seas puto. Un saludo para los garochos. Los garochos. Vámonos, gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, muy pronto con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Ahí con el amigo Carrusel y con Titanio Rejo, 100 por 7, Nelly Pedraza, Guarapero de la Cumbia. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Que Dios me los cuide mucho, de corazón, el pedraza, Guarapero de la Cumbia. Muchas gracias a todos. Gracias, cariño. Gracias. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Alecino. ¡Alecino, canto al cantar! ¡Y arriba lo amita, saliendo! ¡Alecino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!